Los días 28 y 29 de marzo, la Universidad Nacional de Tumbes será el escenario de la primera jornada científica local que organiza la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNTUMBES, Sociemuntumbes. Así lo dio a conocer Carlos Madrick Arellano, estudiante e integrante del colegiado en mención. Nosotros tenemos un plan operativo anual y en las primeras actividades del plan operativo está la ejecución de la jornada científica local. Este requisito es indispensable para poder presentarnos en el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina que se realizará en la ciudad de Ucayali. Los proyectos que se aprueben en esta jornada científica, la cual estamos desarrollando, irán hacia el Congreso Nacional. En el evento que se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, se seleccionará el proyecto de investigación que será presentado en el Congreso Científico Nacional de Medicina Humana, agregó el estudiante del séptimo ciclo. La jornada científica será los días 28 y 29 y contará con médicos investigadores, personal investigador de la universidad, docentes investigadores de la universidad, además de contar con un concurso de investigación entre los miembros de la sociedad científica. ¿Se van a tratar temas como cuáles? El tema principal en que hemos abordado la primera jornada científica local de la sociedad científica es los prioridades regionales de investigación. ¿A quién está dirigido? ¿Tiene algún costo? ¿A qué horas empiezan el día de mañana? El costo es gratuito. Uno de los fines es incentivar la actividad formativa académica investigadora en la universidad. Por lo tanto, el acceso es gratuito a todo el público que quiera iniciarse en investigación. La jornada que se iniciará a las 8 de la mañana contará con ponentes como la doctora Luz María Moyano Aguilar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Giancarlos Duarte Vera de la Universidad de Goyaquil, Ecuador y docentes investigadores de nuestra alma mater, manifestó finalmente Carlos Madrig. Universidad Nacional de Tumbes. ¡Vive el futuro!